Vale, hola y bienvenidos fans de LigaGames, soy Biato y estamos aquí en NieRéplica, episodio 20 y ruta round go to the ending sea. Vale, lo último que vi hace no mucho fue efectivamente como pues para hacer la ruta C, para conseguir el final C hay que volver a pasarse el juego, pero sí que hay como ciertos cambios. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo de una sentada, o sea, tirar a toda hostia, acabar la ruta C y he conseguido el final D, porque hay una cosa para no tener que repetir el juego entero para la forma D. Entonces vamos a ser veloces, hay como cosas nuevas, que las veremos, pero vamos a ser prestos, raudos, veloces, directos. Vale, tenemos la ropita de samurái, que me la quitaré antes de llegar al final, para que el final se vea con la ropa o las skins normales. Ya sé exactamente dónde me la voy a quitar. Ok. Popola? Oh. Look, I... Stop. Yeah, you're just trying... It's very... Ahem. Oh, you know about the lo... The... That's it. Well... Oh, how? But the bridge that... So... A boat? Yes, it took a lo... I also asked that the ferryman will... That should make it eat... Thanks. I feel like you've done... I'm really... All right? And for the love of... O sea, ya al final te... He venido aquí a hacerte compañía Levi Cuéntame, ¿qué va a este juego? Hola, Speedy Te quiero mucho Por un momento Te va a sonar ridículo Por un momento mi amor a ti Me ha embriagado tanto que no sabía ni qué decirte A ver, ¿cómo te explico fácil este juego? Hay otro videojuego llamado Drakengar El cual va de un mundo Que está en Apocalipsis Donde... Ah, vale Hay un mundo que está en el Apocalipsis Donde hay una diosa que está a punto de morir Y un montón de gente que está a punto de destruir Y tal, y yo sé qué Y tú acabas siendo un dragón y acabas transportando al mundo real Al mundo de los humanos Cuando destruyes O sea, atravesando con una aberración monstruosa Y tú entras con un dragón Y entonces Te mueres, ¿vale? Porque te disparan Ese es el final como de coña A partir del final de coña Eh, hay que ir al bote Estoy perdido A partir de ese final de coña El director se inventó De que esa aberración gigantesca Que había caído al mundo Había causado una enfermedad Que hizo que los humanos se extinguieran Pero no se extinguieron Sino que se convirtieron en sombras Y para evitar Que su extinción Separaron su alma y su cuerpo En dos formas De manera que hay unos cuerpos Que son los personas que ves aquí En realidad son cuerpos Y las almas se quedaron como sombras Algún día las almas volverían los cuerpos Pero los cuerpos Tomaron su propia conciencia Y empezaron a hacer sus propias movidas Como montar sus propias vidas Ha pasado 13.000 años Desde todo aquello La humanidad se ha extinguido Y solo quedan estas personas Creyendo que son humanos Pero en realidad no En realidad son cuerpos vacíos Las sombras Por su parte Son monstruos Porque no se pueden comunicar Básicamente Que los humanos O sea Las replicantes Creen que son gente Mal Me he pasado este juego Ya tres veces Y esta es la cuarta Porque te lo tienes que pasar Un montón de veces Para pillar todos los finales Y conseguir todo el lore Y aquí ya hemos aprendido Que en realidad Nosotros somos replicantes De mentiras Que estamos matando a las sombras Que en realidad son los humanos Que no hacen más que querer vivir Que en realidad son buena gente Pero O sea Todos los bosses finales Son buena gente Pero Como no les entendemos Pensamos que son malos Pero las sombras son buenas Claro Si las sombras son buenas O sea No es que son buenas Que tienen sus motivos Tienen su ¿Ves? Por ejemplo esta Esto es un boss Pero entonces La primera vez que luchas contra él La primera vez que te enfrentas Es un bicho Monstruo Que te pega Y te ataca Pero la segunda vez Que te lo pasas en el juego Ves esta escena Y ves que el bicho En realidad entiende Se entiende Y es consciente ¿Qué es eso? Esos son sombras Los pequeñitos Y esa es Kretel Que es Ha perdido a su hermano Porque tú viniste Y la mataste a los dos Pero en realidad es otra sombra más ¿Pero qué va a pasar? Que te hago ya el spoiler Que yo voy a llegar Y como mi objetivo está Al otro lado del monstruo El monstruo me va a decir ¿Qué haces? Pero como no es un idioma Que yo no entiendo Le voy a atacar Y lo tengo que matar Para poder avanzar el juego Tienes que matarlo Y mientras tanto Estará diciendo No por favor Ayuda, ayuda, ayuda Pero defendiéndose Llevo hecho El final A El final B Y me falta el El C El D Y el E Y para eso tengo que volver a pasarme el juego O sea, no entero Porque solo es como La mitad Pero la mitad larga Pero como vamos a ir a toda hostia Están haciendo los budistas lo mismo ¿Por qué? ¿Budistas? ¿Qué? Reencarnados O pasados De todos los finales No Pero No tienes O sea, al menos de momento No tienes muchas decisiones Es decir Tú te haces La ruta A Y cuando terminas Te haces la B Y cuando terminas la C O sea, no es como Pasa que no cambia nada En el camino Cambia muy poquitas cosas Y bueno Eso es a grosso modo No son elecciones No, no, no No son elecciones Ojalá lo fuera Hay elecciones Pero pocas Esto lo paso rápido Porque Todo esto ya lo he leído Tres veces O sea, no Tú no vienes aquí A enterarte de la historia Tú vienes aquí A hacerme compañía Que no sé si Mañana espero estar mejor Porque madre mía Como estoy La sesión cero La he pasado fatal Y esto Esta persona Que está hablando Con voz maligna Es una sombra Que Ay, que pereza Es una sombra Que está poseyendo A la A la chica Que va conmigo Que le habla ¿Esto cómo era? Sí ¿Te encuentras mal? ¿Cómo va? Contigo va la chica Es que sí Es que he ido muy rápido Conmigo va una chica Y un Magic Skeleton Ahora te los enseño Por cierto Van vestidos de samuráis Porque me he puesto una skin Pero no A ver si vienen Quiero que vengan Sin tener que Enfrentarme a nadie Hay que matar a este bicho Igual creo Este es Kaine Esta es la chica Esta es la chica ¿Vale? Va ligera de ropa Pero tiene sentido Para la historia No es fanservice Un poco No 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 Pero tiene sentido Quiere decir Es parte de la historia Ella La posee un demonio Que es una sombra La posee una sombra Entonces como la posee una sombra La sombra vive en la oscuridad Entonces como va expuesta La luz De su alrededor Hace que la sombra No se manifieste Entonces por eso va así Y este es Emil Es un magic Es un esqueleto Que vuela Y con esa cara Literalmente Es lo que es Antes era un niño Pero pasó una movida Se fusionó con su hermana Y ahora es un esqueleto mágico La historia Es más coherente Que si te la cuento Si, si Se fusionó Era un chico Que tenía mirada de gorgona Es decir Que petrificaba lo que miraba Que en realidad Fue un experimento mágico Mágico genético Se fusionó con su hermana Y ahora es un magic esqueleto No sé si esto va a salir Creo que la ha cagado ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? A ver un momento O sea, claramente aquí Tiene que entrar una Esa primera Esa primera se puede bajar ¿No? No, no Porque si entro aquí No quepo Pero bueno Ya está Hago así Y empujo Ahí está Nooo La música La música mola Este juego Mola un montón Tiene pocos temas Los usa mucho Pero está guay Quiero decir Hay dos o tres temas Que los usa literalmente Todo el rato ¿Ves? Mira las sombras Te dicen Atrás, atrás, atrás Esta voz Que suena Es el La sombra Que está poseyendo A Kaine Y la posee Y como la está poseyendo Pues tiene que Son puestos El tema principal De la peli Va a ver el primero De Willow Ah, vale Willow está en Disney Plus Es que Willow A mí no me No me trae nostalgia Quiero decir Willow la vi hace poco La vi como el año pasado Así Entonces No tengo nostalgia De Willow Entonces la serie Como la serie va a ser Full nostalgia No tengo ninguna necesidad De verla Es como si hicieran ahora Una serie de dentro Del laberinto A María le pareciera Una locura Y yo como La vi ayer O sea La vi en menos de un año Y eso es lo bueno De que no me guste Pokémon Que como nunca Ha jugado Como nunca Aquí se podía salir Como nunca Ha jugado Pokémon No tengo nostalgia Por Pokémon Y no me compro juegos Que salen mal hechos Nunca se viste La nostalgia Así que lo soy Pero con otras cosas Con Pokémon no ¿Qué te provocaría Nostalgia Debi? Muchas cosas Quiero decir Me vi Me vi el Señor De los Anillos Literalmente Por nostalgia Porque las películas Eran nostalgia Si sale Todo lo que sale De la saga Souls O sea Bueno no Souls no es nostalgia Es ganas De jugar a lo mismo Bueno Estoy bastante fuerte Como podrás ver Porque los enemigos No suben de nivel O sea Los enemigos No suben de nivel Y yo sí Y ya me he pasado Este juego Tres veces Entonces Por ejemplo ¿Te voy a poner New Game? No Lo puedo poner yo En difícil O sea Es New Game Pero es que Lo puedo poner yo En difícil Pero es que ¿Para qué? Que pereza ¿Será un paseo? Sí Mejor Mejor que sea un paseo Para tener que complicarme La vida Por ejemplo HeroQuest Toda la gente Que está comprando Cosas de HeroQuest Es por nostalgia Y yo estoy comprando Cosas de HeroQuest Porque soy idiota Porque es un juego Que a la verdad Es un juego Que Que ha sido superado 20.000 millones de veces Es decir El juego Uy Por cierto Ah Y por cierto Kainé resulta que es intersex O sea Que tiene Genitales masculinos No lo sabía Pero resulta que sí Y que le hacen Le hacen bully Le hacían bully En su aldea Por ello Hice muchas palabrotas Que más cosas me darían nostalgia El Eroscape Que salió una reedición Pero era una mierda chustera Que valía 300 pavos Y no lo ha comprado Ni Dios Ah vale No lo he dejado Eh Oh vale Que estos enemigos Son Emiles Que guay Algún día juguemos Tuvido figuritas Levi No me cabe duda Eh No sé Muchas cosas Pero Pokémon no Se viene Se viene boss La primera vez que tu llegas El boss no habla No dice nada Ahora tu le oyes decir No Detente Para ¿Ves? Atrás Pequeños Atrás Pará No sé qué Y tú Estás reventando ¿Ves? Y ya sí que te entienden Que es lo chungo Que ellos sí que te oyen Que dicen No soy su líder No soy su líder Oh You're funny I'm gonna start Trying Fue con el librito El librito es Grimo Arvais Que también habla Cada vez que habla la voz masculina Es 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 Grimo Arvais Grimo Arvais Have you felled the beast? Ha 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 This is one stubborn son of a bitch Damn it Damn it Damn it Hey there Sunshine You ain't doing bad This week Are you? Ain't no turning back You got a muscle of blood Embrace the slaughter All we know Is the thrill of battle Ain't that right Kainé? Si eso pasa Esa no la vi venir Típico ataque De un enemigo Random Que te quita 12 de vida Y pierdes a un personaje Si si Hainé 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 que hay más sangre en las sombras y no poco Me siento que no hay nada que podemos hacer para ella ¡No! ¡Kainé! ¿Qué está pasando? ¡Hajajaja! ¡Está terminado por ti, Sonshine! ¡Kainé! ¡Kainé! Que luego vas a Vanilla Sunset y pones de todo ¡Ah! ¡Mira! Ahí lleva la ropa que lleva sin skin porque el juego no contempla al boss como skin ¡Es Kainé! ¡Nos tenemos otra opción! ¡Nos tenemos otra opción! ¡Nos tenemos otra opción! ¡Nos tenemos otra opción! ¡Kainé! ¡Vuelve! ¿Me la has cargado de un golpe? ¿Ha salido de su sombra interior? Sí, sí, sí ¡Me la ha cargado de un golpe! ¡Kainé! 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 El director del juego, el director del juego siempre lleva una máscara como esta! ¡Búscalo en Google! ¡Yoko Taro! Nunca se le ha visto la cara Siempre lleva esa máscara ¡Búscalo en Google! ¿Cómo se lee? ¡Yoko Taro! Dos palabras ¿Y qué es esto? ¿Hm? Lo estoy viendo, sí, sí Siempre lleva esa máscara Siempre lleva la máscara esa y nunca se le ve la cara Creo que hay una filtrada, una imagen filtrada de que sí que se la ha visto y tal, pero... Yo no se la ha visto Porque él dice que es muy feo, entonces le da vergüenza Literal, ¿eh? Es eso Vale Hay que conseguir cuatro llaves más ¡Aaah! Este fragmento es llamado el guardián de Estonia Desde que lo encontraste en el escritón, las palabras deben significar algo Hay espacios aquí para cuatro otras cosas Sí, Yoko Taro es un tío muy literal Le preguntaron ¿Vas a hacer como si fuera por tener intimidad? No Ese tío O sea, pero si va a todos los eventos y va a todos los lados con esa máscara Pasa que le gusta llevarla O sea, ese tío es tan literal que literalmente le dijeron ¿Vas a hacer un crossover con Nier Automata y no sé qué? Y dice Si me pagan, sí Yo voy a hacer lo que sea si me pagan Lo que sea, pero si me pagan O sea, literal, le dijo Mi saga, o sea, la saga de Nier Automata Su saga, su saga, que es esta, que es la saga de Nier Yo hago lo que sea si me pagan Claro Pero lo que quieras Pero lo que quieras Vienes a una empresa y le dices Quiero hacer esta tal Págame Sí, vale Lo hago Do it for la nómina Sí, sí, literal ¿Ves? Aquí La primera vez dices Es verdad, son solo sombras Pero luego dices Ah, pero las sombras tienen sentimientos No hay más peligroso Pero, ¿cómo puedes incluso ser Porque ella es? Ah El hielo y la floresta de los mitos Por favor, fíjate Oh, y... Los valleros saben cuánto han sacrificado Y... Que sí Que hay mucho problema De que Kaine y Emil Lo que... Yo me flipo es A Kaine, a la chica No le dejan Entrar en la aldea También porque les da miedo O sea, lo del Magic Skeleton Lo entiendo Pero lo... Lo de que la chica... Yo qué sé, tampoco Bueno, voy un momento al servicio Y enseguida vuelvo Wait a minute, please ¿Qué? Ya, no? Que clasen O sea, lo del Magic irrefriente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es mi hermana. Oh, esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto es solo de la ruta C. Esto es por lo que estoy pasando el juego otra vez. Cosas nuevas. Ah, o sea que sí que lo saben las hijas. Es bueno, es plot twist estas que al final te traicionan. ¿El Gestalt original? No puedo creer que el Shadow Lord se rompió y se mantuvo así. Me preocupo que los Shades que guardan los fragmentos van a poseer demasiado peligroso. Tal vez así. Pero estamos casi sin opciones a este punto. ¿Tienes un segundo pensamiento, Sis? No. El plan es todo lo que importa. Tenemos que ver el plan para completar. O sea que ellas en realidad sí que quieren que el Shadow Lord se complete. No. 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 Pues este es un juego. es un remake del original pero cogiendo cosas de la versión americana y de la japonesa para unificarlo en una como por ejemplo quitar la homofobia porque la versión americana se censuró una parte que era que emil el niño esqueleto mágico era es que se quitó en la americana americana europea estoy aquí levi no si no te preocupes no te preocupes yo voy a seguir hablando o sea este sonó yo sigo hablando estaba en el baño también espera espera que digo que este juego es el remake de la del juego porque el juego sale en 2010 y en 2010 salió en dos versiones una americana donde es el chico y su hermana no perdón una japonesa que es el chico y su hermana y la americana era un padre y su hija y cambiaron al anir cambiaron al protagonista y lo hicieron un padre y a su hija y el niño esqueleto hay un momento donde da a entender que le gustan los chicos y en la versión americana eso lo quitaron americana europea o sea la versión occidental lo quitaron y pusieron y pusieron otra movida pero ahora lo han devuelto a lo que toca bueno aquí esta parte no lo ves en el a entonces en el a tú llegas y dices sombras malas vamos a matarlas y aquí lo que llegas es decir la sombra tiene una madre que ha muerto y está triste y se hace amiga de un robot que es malo ese este juego es muy triste sí 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 es todo malo todo mal todo mal porque el final a que es el final bueno no es bueno o sea luego lo ves y luego lo ves y no es bueno todo todo mal todo mal en este juego este robote es a wii wii literal ¿Qué es el crimen? ¿Quién es la mamá? Mi creador también está muerto. Él periódase cientos de años hace. 874 años, 10 meses, 14 días, 4 horas y 43 minutos. Estoy incapaz de ser un hombre, o perder otros, o un crimen. No, 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 no. ¿Qué va a pasar cuando NieR llegue delante de este robot? Y esta sombra. Pues, lo evidente. Claro, porque el motivo por el cual... Hay que haberte tonto de fabricantes aquí. Sí, pero no sé cuánto podemos utilizar. oh wow check this out it looks brand new hey be careful all right this place is dangerous i'll be fine oh no look out oh no jacob oh god this can't be happening jacob un pequeño desliz claro y ahora este niño se piensa que ha sido culpa de del robot y odia a los robots con el robot no ha hecho nada y como él y como él es quien te dice a ti mata al robot tú aceptas la misión entonces ahí está la verdad esta de que no hay mal y bien todo solo hay puntos de vista the noise of the intruders cause the structure to fail they should have proceeded with more caution one intruder has perished that is the story of this game a grosso modo junkie perhaps we should speak to the brothers they might know something about this oh hey there it's been a while you're the little one aren't you you've grown up how fair's your brother my brother's been dead for four years oh i see it's okay i need to ask you something what is it you heard me rumors about shape not the little ones i'm looking for no i haven't heard about anything like that all i want is to destroy robert just rip them up este se ha vuelto loco también ah ok never mind wait yes i recently got my hands on a weapon i thought you might get some use out y esto lo dice porque este objeto es de misión pero a la vez ya tenemos este arma este la vuelve a dar si si pero es tan caro mejorarla que no merece ni la pena es tan caro mejor repararla es que no merece la pena de hecho creo que si que puedo mejorar mi lanza es la mejor lanza que tengo ah no no puedo me faltan dos juegos gigantes veces que me ponía el nivel 2 tíos a cuesta o sea cuesta una barbaridad mejorar las armas cuesta tanto que es que no merece la pena no hace falta tampoco no hace falta o sea hay que hay que farmear o sea farmear no hay que grindear una cantidad de cosas para para mejorar las armas que no merece la pena o sea no sé que vayas a hacer un cien por cien vete tú a saber por qué por el logro por otra cosa no si lo que tuve que grindear para hacer en qué gastas los dineros entonces en nada en nada en armas en armas pero para desbloquear los finales porque el final c y d sólo puedes pillarlos y pillas todas las armas pero en nada en nada este juego el amor del sistema monetario es una mierda como un coco no vale para al final de acción al cd y e acaba en el no es por aquí acaba en el en el d o sea en el e perdón sí sí pero o sea sólo hace falta hacer la ruta c una vez o sea haremos yo te acompaño al edifico cuando pueda no te preocupes o sea no hacemos la ruta c el final c y luego cargamos partida desde el último guardado que tendremos una copia hacemos hacemos la d y me olvido bueno y la e es inmediato la e es volver a cargar y ya está entonces en principio se le hay que pasar el juego una vez más tú sabes lo que pasa no 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 he visto los finales los finales no vengo sin spoiler o sea no lo sé sólo sé cómo se llega hasta ellos porque lo he mirado pero no sé lo que pasa en los finales pero si no no tendría tanta gracia o sea vengo nuevo a este juego no sé lo que pasa por eso me lo estoy pasando porque todavía hay cosas nuevas que no me sé esto sería automata no ni es réplica en automata es el posterior el automata viene después de este no sé cuántos miles de años después el auto va a ser el siguiente que me voy a pasar como me termine este pues va a ser el automata lo tengo ya comprado no sabía que ni era una palabra espalda lo es no sé lo que es pensaba que no sé si significa nada pensaba que era el nombre no es una traducción en serio que significa near que significa near es una negación española española estoy investigando se me ha dejado loco eh a ver near a no no near suena a negación sin duda es francés franceses ostia que paliza no esperaba que aguantara tampoco la verdad no 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 Es como negación, ¿no? Vale Como querer negar Vale Es negar, mola Tiene sentido No creo No creo que el juego se llamara así por la palabra Porque Bueno, o sí, no lo sé Podría ser No cojo nada de esto porque nada de esto Tiene valor, bueno, sí, el dorado, sí Vale ¿Qué porcentaje el C llevas? Acabo de empezar hoy Eh... ¿Se guarda esto en algún sitio? O sea... Me va a llevar Eh... Unas tres horas Calculo, eh Calculo que unas tres horas Yendo a toda hostia Eso como voy Vale, ahora le das eso al... No me da por culo, los tobillos se han caído Ahora le das al hermano esto Para que te repare el arma Y mientras tanto vas a... A pillar otro fragmento Vivemos historia del robot Son amigos Te quieren Que me ayudó a expandir Mi vocabulario Te han instruido En las maneras del mundo Ay, qué bonito Speedy, no te encariñes Sabes cómo va a acabar Esta gente guarda la llave Que necesito Que necesito para salvar a mi hermana Sabes cómo va a acabar Yo me dejo llegar Por mis emociones El problema es eso Que tú ayudas a este Que es en realidad El malo, ¿no? Es como el desgracio Me ha recordado un poco al método 2000 en el 3 Sí, un poco No he jugado a ningún metro Al menos al libro Sé que es un libro El libro es mejor que el juego He jugado al juego Es curioso Es un viaje por el método Es muy loca Es decir, el método es una cosa Sí, sí, sí En el juego es igual Es una zona con O sea, con monstruos y tal Capillas cistinas Vale, me vas a perdonar Speedy Pero esto me lo voy a saltar Porque esto es un coñazo Esta parte en concreto O sea, lo voy a pasar rapidísimo Esto está bien Porque es como lore Y tal Pero es bien mal Esta parte mola Pero no lo voy a leer todo O sea Solo necesito tres palabras Verde Verde La primera palabra es verde La segunda palabra es 63 Vale Verde y 63 Te he dicho que no cuestiones Speedy Verde y 63 Tienes que leer entre líneas Speedy, corre Verde 63 Yona Hecho Esta parte es como que Esto sucede en un mundo Onírico Me toca despertar La maldita He hecho un speedrun De siesta Dale un besito de mi parte Justo debajo Del agujero izquierdo De la nariz Ahí Ahí Un besito Y dices De parte de Levi Aquí Parte de Levi El izquierdo Importante Oh Esto es nuevo Lore ¿Qué? Ella ha empezado a obsesionar por ser... humana. Si eso es un problema, tenemos que niparlo en la caza. Si el Shadow Lord resiste el plan, necesitaremos el poder para derrotarlo. Lo sé, Coppola, lo sé. Dios mío, relajate, ¿verdad? Es un sueño de mentira. Y nos vamos a... Ella no tiene una recepta. Es un gran problema, no importa cuánto malo quiera. ¡No! Así debajo del agujero derecho, ¡buah! ¡Qué desastre! Mira... Mira que tenía un trabajo. Ay Dios. Venga, vamos a ver el niño. Él ha hecho mucho para nosotros. ¡Vamos al Junkie! Mola porque me gusta como el... El... El término, la maldita, se puede referir tanto a María como a Ana. Ambas son... En el momento... Depende de con quién hables, ambas son la maldita. Soy una maldita. Sí, sí. Tú eres el guapito y yo soy Levi. O el maldito. Sí, habla María. Es un maldita con... O sea... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de las 100 flexiones... No, eran flexiones o eran dominadas. Lo de las 100 flexiones es... Rollo... Calendario al viento. Dame café. Hola María. Café, pero si está oscuro fuera No había mirado la hora ¿Cómo llevas dormida hasta ahora? ¿A qué hora te has acostado? No conseguía pasar las 36 horas ese día Y dije, bueno, reto ¿Y lo estás consiguiendo? Pues tremendo Yo te acompaño y te apoyo en este Y durante No se hacen 100 seguidas Ah, no, son 100 al día Vale, es verdad En mi cabeza son 100 seguidas Es el objetivo Lo conseguirás Le dice que no hay café para ti Yo no he dicho eso Dale café Que es de noche A ver, claro, es verdad Realmente No, no es de noche Porque no son las 8 Es de día Todavía O sea, cuando ves a alguien ahora Con este cielo Tú ves a alguien con este cielo Y le dices Buenos días A ver, que no me la haya Espera, me lo he cargado Ahora no sé ponerlo bien Uy, ahora no sé ponerlo bien No, ahora no sé ponerlo bien Ahora Detrás de ahí hay un mapa Sí Espera Eh, me voy a poner encima del mapa A ver Me voy a poner al lado Al lado del mapa Es la magia de Twitch Así se ve el mapa Rueda, rueda, rueda Sí, sí, sí Es que vas Ligeramente Ligeramente Más rápido Rodando Que no Rodando Ligeramente Es tan poquito Que es imperceptible Pero teniendo en cuenta Que tienes que estar Caminando un lado Para otro 80.000 veces O sea Está un poquito Que es que es imperceptible Pero Pregunta ¿Puedo subirme aquí? No, no puedo Va a hacer chocolate Yo tengo que merendar también Ahora hay que merendar Esto ahora te ha venido mejor Pero eso no nos va a despertar He hecho una sesión cero Tenemos una nueva maga Una nueva maga humana En el umbral He dejado el café una temporada Bien, ¿qué haces? Yo es que O sea Me tomo un café al día Y porque Quiero O sea Puedo no tomármelo en un día Y no pasa nada Entonces Considero que no me hace mal Pero sí que tengo amigas Del trabajo Que dicen que Llegan por la mañana Se toman un café Mediodía Se toman otro café Después de comer otro café La merienda Otro café Y es como Eso es un problema Yo no Yo me tomo uno al día Y porque me apetece Si no me lo tomo No me pasa nada No me siento más cansado Ni nada Me sube la tensión ocular Ah, es verdad ¿Era por eso? Bueno, podría ser por eso Hostia Verdad, lo aumentaste No me lo comentó María Ha muerto Ha muerto Cuéntale tú el juego Con lo que yo te he dicho Explícaselo a ella ahora Con lo mismo que yo te he contado A ver cómo va el teléfono Lo mismo que te he contado Es que es muy largo Es que es muy largo Eras un dragón Empieza bien No, de cómodo No De cómodo no Y las alabandas Se las entiende Si no Al hablar Y despegas Pobres son como yo Hostia Porque hay una mujer Semi-esnuda Espera Es Kaine Es Kaine El hecho de que vaya Semi-esnuda Es parte de la historia Tiene sentido No, no Tiene sentido Es parte de la historia Está justificado Hay una sombra Poseyendo a Kaine Entonces la posee Y la sombra vive En su piel En la parte Oscura Entonces si Kaine Va ligera de ropa El sol La luz del exterior La luz del exterior Hace que no se escape La sombra Y este niño Es un esqueleto volador Niño Que 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 Espera Un momento Vamos a hacer una cosa Voy a poner Voy a poner el Vale Voy a poner el atuendo normal Para que Para que se vean Los diseños originales Del juego Porque si no Porque A todo esto Hay que añadirle Una capa Una La capa extra De Cuestión Que es ¿Por qué van vestidos De samuráis todos? A ver Lo pongo todo en estándar Y voy a poner esto También normal A toda esta explicación Hay que añadirle Una capa adicional De duda Que es ¿Por qué van vestidos De samuráis? Que eso es como Todavía más difícil ¿Sabes? Vale Entonces Esta es Kainé Hola Kainé Y este es Emil Que es un esqueleto Esqueleto mágico volador Que es un chico Que antes tenía Mirada de gorgona Ojos de gorgona O sea Paralizaba a la gente Petrificaba a la gente Que miraba Pero como se fusionó Con su hermana Se convirtió en un esqueleto Mágico volador Que tira hechizos Y tiene el poder De aniquilar a A toda una nación Con esa ropa Todo tiene sentido Ah mira Ahora viene el momento triste Leed Leed Lo que pasa Arriba a la izquierda Leed lo que dicen Las sombras Lo que dice Arriba a la izquierda Las sombras Eso es lo importante Intruder detectado Scanning Scanning Exterminating Ah ¡Extrubinación! ¡Mira la luz! ¡Ese fiel que está demandando a los robots de alguna manera! ¡Aquí para los lagos! ¡Llóquenlo! ¡Lleguen la luz! ¡Extrubinación! ¡Extrubinación! ¡Un titán! ¿Puede uno de los titanes varía tener a una persona en la cabeza controlándolo? ¿Ves? Y dice, espera, ya basta. No puedes derrotarle. De hecho, me apetece meter la semana que viene a los de piedra, ¿eh? A los que se fueron buscando a Ileana, a lo mejor los meto. ¿Te parece bien? ¡Oh, maldito! ¡Eso es un Shade! ¡Es un Shade! ¡Kill nero! ¡Kill nero! ¡Kill nero! ¡Kill nero! ¡Eso es un tuvejante enc Gotcha! ¡Biense! ¡¡Eso es un minuto! ¡¡Es un minuto! ¡Nooo! Ha cogido el movimiento de clérigos de apoteosis. Tengo un personaje para después de Tarlan, quiero ver al chaval para ver con el toque. Para Tarlan tengo pensadas cosas muy guays. Si no son en su sección nivel 10 será más tarde en otro momento. Aquí hay que dar la sombra. ¡Lama D! 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 El robot. ¿Cruido? ¿Cruido? Tú... ¡Esta estúpida máquina! ¡Habaste a mi familia! ¡Habaste todo de mí! ¿Por qué tuviste que estar aquí? ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¡Habaste! ¡Qué ejemplo de la humanidad! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Esto es suficiente! ¡Habaste! Ahora que esta maldita cosa está muerta... ...puedo cobrir donde quiera! ¡Para espera, tu maldita maldita! Ahora puedo hacer todo tipo de armas poderosas! ¡Para dejarlo a mí! ¡Para dejarlo a mí! ¡Vamos! ¿Cómo se ha derramado? ¿Cómo? ¿Derramado qué? ¿Si? ... La leche... ¿Y se lo dices por aquí? ¿Y se lo dices? Quizás Popol está muy bien. ¿Sabes? He estado pensando... ¿Por qué era un hielo que se quedaba con una máquina? Parece que la criatura estaba enviando órdenes a esa máquina mecánica. ¿Crees que el hielo tenía razón por lo que hizo? En realidad... Mira, no importa si es un hielo o no piensa. Claro, claro. La idea de un hielo intentando proteger a un robot es absurdo. La cosa es que Kainé, la chica... O sea, el punto importante es... Cuando tú haces la ruta A, tú llevas a Nier. Y Nier está obcecado en que tiene que salvar a su hermana y para eso tiene que matar sombras. Entonces Nier va como a matar sombras tras sombras tras sombras. Pero esta parte, la ruta B, C y D, las estás jugando desde el punto de vista de Kainé. Y Kainé entiende a las sombras. O sea, que Kainé sí que está oyendo a las sombras pedir ayuda, pedir que no las maten, etc. Pero ella no dice nada. Ella no dice nada de eso. Lo que está diciendo aquí es como... No, ¿por qué iban a hacer ayudas? ¿Por qué iban a ser amigas? Ella no dice nada. ¿Por qué no dice nada? No lo sé. Ah, no, sí, sí. Ya me acuerdo por qué. Porque para sobrevivir, la sombra que tiene dentro, la sombra que tiene en su interior, necesita sangre, necesita muerte, necesita luchar, necesita matar criaturas. Y entonces, Kainé le dijo, pero yo no quiero matar humanos. Y la sombra le dijo, me da igual, no mates humanos, mata sombras. O sea, la sombra que hay dentro de Kainé solamente quiere sangre, quiere muerte, quiere que Kainé mate. Entonces, le da igual que mate sombras que que mate a humanos. Entonces, para no matar humanos, Kainé dijo, pues mataré sombras. ¿Por qué se la da? ¿La necesita? No, la sombra necesita para vivir, claro. Si la sombra se muere. Kainé, si la sombra se muere. No, porque la está poseyendo, porque no se puede librar de ella. No se puede librar de ella. O sea, Kainé murió, entre comillas. O sea, la aplastaron y la dejaron al borde de la muerte. Pero la sombra en ese momento apareció y la poseyó. Entonces, gracias a eso, ella sobrevivió. Y gracias a que ella sobrevivió, eh... Gracias a que ella sobrevivió, pues está viva. Pero no se puede librar de la sombra. De hecho, es lo que quiere. Ella se lo dice, quiero librarme de la sombra. Pero si ella dijera ahora mismo a Nier... O sea, si ella ahora mismo le dijera a Nier, no podemos matar sombras porque estamos matando humanos... Nier la abandonaría. Y entonces, ella tendría que hacerlo sola. Y prefiere no hacerlo sola. Bueno, aquí lo que nos dicen es que tenemos que ir a una ciudad donde la gente está toda escondida. Donde nunca aparece, nunca nadie sale. Que es la ciudad origen de Kainé, donde la torturaban por ser intersexual. Y tenemos que ir ahí porque, al parecer, ahí es donde está la siguiente llave. Pero no nos fiamos. No nos fiamos porque ese pueblo siempre ha sido muy escondido y ahora es raro que vuelvan a ser abiertos de todo el mundo. Yo resumo, eh, por encima. Para que al final sí que os entendáis un poco. Yo voy rápido, pero para que os entendáis un poco. ¿Ves? A Kainé la... 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 Literalmente, o sea, bullying, no. La torturaban. Le hacían bullying y tal por ser intersexual. Y se fue a vivir aquí. A este sí. Ojo. No deseamos... No deseamos un conflicto sin necesidad. Si podemos seguir viviendo con humanos, podemos seguir viviendo tranquilamente. Pero ese joven va a venir. Sí. El joven va a venir. Nos va a matar. Las mujeres y los niños incluidos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esta aldea... Vale, aquí está el... Esta es la casa donde vivía Kainé. Que tiene el último regalo de su abuela. Que fue esta corona de flores. Esta aldea... Eh... Es curiosa. Porque es una aldea... Que durante toda la primera parte del juego... Tú llegas y está vacía. Es decir, nadie te... Nadie te habla. Y... O sea, perdón. No es que nadie te hable. Es que nadie está. O sea, está todo el mundo en las casas. ¿Vale? Y están en las casas y tú hablas a través de ellos por las puertas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sorpresa? Que tú no ves a nadie físicamente. Y eso es porque... Son sombras. Son sombras que te hablan. A estos sí que los entiendes por algún motivo. Son sombras que te hablan y te dicen como... Vete, vete. O nos matarás a todos. Pero no lo fueron siempre. Antes fueron humanos. Pero las sombras los suplantaron. Ves, tú llegas a una aldea y te... Y te dicen... No, no sé qué. Estoy muy tarde. Muy no sé qué. Y es porque te han, entre comillas, tendido una trampa. Este es el alcalde que ha mandado una carta como para que vengas. Nos han bloqueado parcial por Danza Macabra de Jose. A ver. Un momento. Pero parcial, ¿dónde? Bloqueo parcial. A ver, que mire dónde. Vale. En España es visible. No está visible en Bielorrusia y Rusia. Por culo. Vale. En España está visible. Eso es lo importante. Tenemos que asegurarnos de que en España está visible. Si en España está visible, el resto nos da igual. Ah, y te voy a poner las partidas. A ver qué dicen por aquí. Hay que poner las partidas de la semana. Hay que le pregunte a Vic. ¿Te quedas el lunes? No te quedas. No te quedas. No te quedas. No te quedas. Vale. Espero que me conteste. Rusia nos odiará No nos odiarán Porque no saben que existimos Chocolates al morrey Yo tendría que ir a merendar porque tengo hambre Yo me voy a tomar una lechita con Squeak Y no sé, algo Un donut A lo mejor O no, son sombras Nos intentaron estimar En realidad no hay ningún humano Todos son sombras Todos son sombras Pero que algunas no querían luchar Pero todos son sombras Y al final Cada vez que te descubrió Todo esto Todo esto O sea, el final A Es el juego Con ese rollo Con A Hay que salvar a tu hermana Jugar es un juego De esto básico El final B Es cuando O sea, al final Al final de la Te revelan Que Que las sombras son humanos Y en el final B Lo ves todo Ese es el mismo juego Pero lo ves todo con otros ojos El final cambia un poquito Cambia muy poquito Para mostrarte una cosa Que ya sabías Pero con otra Con otra cara El C ya te está Revelando más lore Kaine pilla siempre Kaine pillan todas ¿Ves? Solo queremos vivir en paz Le pesa el tango Muestro poseído Te llaman a ti ¿Sabes? ¿Qué malos? Estas personas Están behaving Como si Están los villanos Kaine Kill them Kill them Now No You've got to Stop this We're trying To save you From the shades Please You have to Stop Emel We need to get out of here Kaine Kaine Get up Hurry Oh The little vixen Has finally run out of steam Is it my turn now? Are you sure About that sunshine? Stop this at once Leave us in peace Ah no No hay que ir ahí Ah que aún quedan sombras Ah no llego Estos son sombras Teniendo miedo De ti No hay que ir 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 Claro, la primera vez que tú llegas aquí, el punto es, o sea, la primera vez que tú llegas aquí y dices, ah, eh, o sea, las sombras han poseído a los humanos, pero luego se dice que siempre han sido sombras. Hay que investigar el porqué las entiendes aquí. No sé, quizás lograr una manera de parecerse a los humanos. Y esto es literalmente una amalgama de todas las sombras que hay aquí. Todas las sombras de la aldea se convierten en esto. No es que se los haya tragado. No es que se los haya tragado, es que es. Todos los aldeanos. ¿Por qué hay el libro de voladores? ¡Grimar Weiss! Camarada. I feel something from within, a creature. Is this the combined power of all those shades? It will take more than a barrage of magic to stop us. The first to waver is the first to die. I feel something from the center of that eye. ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! Se ha matado. Sí. Dale, Emil. La muerte en este juego, ¿cómo va? Va, pésima. Te mueres y recargas al momento. A ver, pésima no. Va, que no importa. Si te mueres, apareces al lado. Pero ahí no me he muerto. O sea, caerte te hace quitar un poquito de vida. Voy. ¡Hostia! ¿Y ese rayo? ¡Emile! ¡Oh, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Arriba! Todavía más arriba. ¡Voy! ¡Emile can't handle this. We must circle behind the creature at once. You must strike it in the eye. It is escaping to the inner level. I'm coming. Gotta... Catch my breath. Woo! Bye. Careful, Emilie. It won't help anyone if we lose you here. God damn it. You beat the hell out of that thing. How can it still move? It's combined powers that beyond even my greatest suspicion. Come on. Help me take it out. Come on. Levi, hoy han llegado cosas secretas y Alberto no me deja verlas. Por supuesto que no puedes verlas. Dada las fechas que se aproximan, por supuesto que hay cosas secretas que no debes ver. Yo tampoco te dejo. No. Si tienes el... O sea, que tengas o no el permiso de Alberto, da igual. Si yo no te doy permiso, no puedes. Soy tu jefe. A ver, un momento. Vale. Nada, dice Vic que no dirige esta semana. Vale. Ahora pondré las partidas. A un becaria. No cobro. No, si cobrar. Emilio. Pa' lo que cobramos. Pa' lo que cobramos. Un momento, perdón. Vale. Ya está. Adiós a la aldea. Qué épico, sí. Épico, sí, pero... Ha matado a decenas de inocentes. Mira qué mal rollo ahora. Es muy nariz ese bicho. Es una historia de cuando se fusiona con su hermana, pero da igual. Es texto solo. Texto, 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 texto. Como lo del árbol. Esta canción con el huevo. Esta canción con el huevo. ¡Muy Tim Barton, sí! ¡Muy Tim Barton, sí! ¡Muy Tim Barton, sí! ¡Muy Tim Barton, sí! O sea, conforme lo gaste, se va a revocar, sí o sí Incluso si me sale un... o sea, para siempre Pero en ninguna otra sesión voy a poder usarlo Entonces tengo que usar mis conjuros con mucha sabiduría Entonces es que le digo de la conquista Pero que su dios le da bendiciones Y las bendiciones no... A veces no... O sea, no siempre las tiene Entonces... Porque es como... Va a ser como una ofensa para él Gastar las bendiciones Porque necesita fuerza por su propia mano Entonces eso es lo que va a ser mi siguiente personaje Pero a Bogavante le queda, ¿eh? Como le he dicho a Vigga A Bogavante le queda... Le queda camino A Bogavante me gusta mucho De momento a Bogavante es el personaje de Umbral que más me ha gustado Como lo poco que llevo, ¿eh? No sé, se me hace más cómodo llevarle Cristana era muy estirada y... Quiero una miérgoles Cristana era muy estirada y Dadiva es que no me pude enamorar de ella mucho Dadiva era también muy buena Pero Bogavante es otro rollo Voy a merendar, si os parece bien Voy a hacer una pausita para hacer un pipipi Voy a merendar y vuelvo, ¿vale? Nada, 15-20 minutillos Pausita, venga Vale, silencio y hasta otra Enseguida vuelvo Vale, continuamos Pa'lante Puedo poner Spidey el más guapo Voy a poner Voy a ponerlo así Porque no puedes evitar que no lo haga Spidey el más guapito ¡Ya es Navidad! Estáis poniendo el árbol Nosotros supongo que la semana que viene En plan el 2 o el 3 o así No, el 2 o el 3 no O sea, el 6 o el 8 o así Ya veremos Habrá que ver Vais a poner luego Quiero una foto de todos los peluches Alrededor del árbol Quiero una foto del árbol Y todos los peluches Enrededor Me haría muy feliz Ver esa foto Quiero verla ¿Vosotros ponéis Belén? Belén ponéis Vale, cogido la costera Queríamos en el puente ¿En el puente? ¿Qué puente? Ah, vale En el puente Pero el mito es un impaciente ¡Spidey! ¿Qué decir? Hasta así A ver Hay un cierto punto Belén de peluches Hay cierto punto en el cual No puedes Seguir O sea, seguir fingiendo Que los peluches No los controláis vosotros Quiero decir Si cometéis un crimen de guerra Si alguien comete un asesinato En la casa A lo mejor No tenéis que decir Que han sido los peluches Mira, Wasa Soy María Ah A ver Oh Oh Hostia, mi bata Lleva mi bata Lleva mi bata Literalmente es mi bata Es mi bata Son iguales El guapito Si que sabe Son iguales Las batas Que guay Hermanos de bata Eso une más que la sangre Si algún día La próxima vez que Vemos a una casa rural Si los dos Nos llevamos las batas Y la daga Si nos llevamos las batas Vamos a ser Literalmente hermanos gemelos Dormimos juntos Pero pues vas para hacer una pose Guay En plan Cha, cha, cha Puedes de las batas Bata power Ah, si Aquí viene Ahora la historia De la sirena Iesh No creo que No he visto Fog así Hace Antes ¿Ah? Ahora voy a saltar Pero Pichi picha Parate Parate Golas de alicante Ya se va Ya se va apuntando la gente A las partidas Oh, Dios Oh, Dios Oh, hey Seeing as we I had a fight But it's I was saving That's Sure, I may have lost my All right And here we go again Shall we begin by asking around at the tavern like before? Hey there Yeah, the part And I think Thanks Yeah Well, no, no, me ha tocado ¿Número de qué? ¿La altería? Hard to believe Hey Is Someone De partida Ahora 69 Venga ya Por favor ¿Qué más dará? Ese chiste ya lo hizo Safran una vez Y le eché la bronca El número cochino Ay Ay, ay, ay Qué ver Qué depravación Sois unos depravados Todos los que hablan por Vanina Sunset Son unos depravados You humans truly are a maddening bunch Such buffoonery does little more than wear this old tome out Disculpa al guapito y sus cosas vanilas. Hola. Bueno, tu copa, veanlo. Le mola. Le mola. Ha, ha. Guess you're right. It's nice to meet. We searched the southern plains back when the wife ran off too, right? I believe we did, yes. Lots change since then. So it's kind of nice when we find something that hasn't. The fact that I was still struggling almost fills me with, I don't know, hope, I guess. If you asked me, that particular couple could benefit from a little... 5.000 lunes de árboles. Un jabalí. Un jabalí. 5.000, sin exagerar. Dice... Me he comprado... Me he comprado... Me he comprado... 10.000 palomas. Te me exageras, no te exagero nada. 10.000. You're related to the ferryman who carries a red bag around, right? You're related to the ferryman who carries a red bag around, right? Yes. ¿Cuándo reís? ¿Dónde está la parte de reírse? Si es un cochinillo. Y entra Madsfren a reírse. Robert, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oh, eso es infortunado. Oh, pero la última vez que lo vi, le dijo algo sobre... Creo que solo ganamos. ¿Qué pasa, Robert? Robert, maldito, juego a Umbral. Te hiciste un personaje. Me quitaste tiempo para hacer tu sesión cero. Ahora gástalo. Sí, es un puerco. Míralo. Es manzana. Es inmortal, por suerte. No. No soy grande en escribir. Pero siempre me hace tiempo para descubrir lo que quiero decir. ¿Qué hay que descubrir? Uno simplemente toma el quilo en la mano y desliza su alma en la canva. Gasta tus vejodas, sí, sí. Se me preguntan a los amigos que hacía mucho se bien y dice uno. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va a hablar de los niños? Bien. ¿Has estado todo? Sí, todo bien. El pequeño hace tres meses que han de replicar. Pues estará lejos, eh. Cela o fuera de las células de 2. Lo encontré en el volaje allí, ¿no? Que muy bonito. No y no. Bueno. ¿Tienes que suceda? Cuando lo noticed. pegaste con el volaje allí, que bueno. Es muy bueno. Sí, sí o menos uno. Voy a cerrar la ventana, porque me está mirando a la vecina. Estaba doblando ropa. Iba a hacer algún comentario o sugerente, pero claramente pues no toca. Para que no me vea básicamente aquí jugueteando. Yo era más feliz cuando frente a mi casa no había edificios habitados. Ahora los hay. Hay gente viviendo enfrente de mí y me pone nervioso, tío. Me ven. Porque tengo la ventana abierta siempre. O sea, la persiana subida y veo en el uno. O sea, que toda esta me puede ver. Jugando aquí. Es que tengo la ventana al lado. Se me ve. Yo los veo y ellos me ven. Aquí con el mando, hablando solo. Está muy feo eso. A ver, tú vas siempre enseñando merienda. Eso de enseñar merienda es algún tipo de comentario sugerente. Alberto enseñando merienda es una analogía. Alberto, enséñame merienda. Es un eufemismo, sí. Sí que es, sí. Alberto, enséñame merienda. No había visto, no había visto especial nunca. ¿Qué pasa? ¿Estás hungry? Bueno, entonces, vamos a probar. Dame merendar, Alberto. Bonk. Dame merendar, guapito. Bueno, es porque técnicamente canta con la boca. Pero no. Sí, cantar un canto jaunty es la mejor cosa para poner un espring en tu... Las canciones son como un poco de sabiduría que hace a la difícil... Me encanta, por ejemplo, no que sea... Tú podrías haber puesto una persona cantando. Que sea un tarareo. Levi, soy María. ¡Mentira, ahora eres el guapito! Árbol con o sin espumillón con, por supuesto. ¿Cómo no le vais a poner espumillón? El espumillón es la base de mi árbol de navidad. De mi árbol de navidad el espumillón es la base. Por supuesto que con. No me gusta de espumillón de las ramas. ¿Para qué me preguntas entonces? Yo, un árbol sin espumillón es un árbol desnudo. O sea, es un árbol sin magia. Es el toque de sobrecarga extra que necesita todo árbol. Tiene criterio, Levi, déjala otro día. En un canal más... No soy de table for work. No estoy seguro. No estoy seguro. Hay algún tipo de... ¡Qué increíble especifico! ¿Qué es eso, Connie? Nada. Vanilla Sunset. Le contamos que pasó en el patito de decoración. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Madre mía. Uy, uy, uy. Estamos en directo. Esto luego se sube a Youtube. El patito de decoración que tenía Marlon Mariano el año pasado. Uy, 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 uy. Escribe esto por privado. A ver, que luego esto se sube a Youtube, eh, quiero decir. Cuidado. Va a venir una parte muy coñazo. Muy coñazo. Soberbiamente coñazo esta parte. No lo voy a comentar por aquí ni de lejos. Así que, ya sabes, ahora que yo... No todavía, ¿eh? Ya sabes, me hace feliz que has tomado un brillo conmigo. La primera vez que nos conocimos, no tenía la... Así que, hey, me he pensado. ¿Cómo te vayas a vivir conmigo? Puede ser muy agradable tener una hija alrededor. Conmigo... No, no estoy a... ¿No? ¿Ah? El... 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 La... 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 Se ve... Se piensa que esta en el periodo. ¿Qué coño hacer esta parte tú? No tenemos buen patrón para colar las jugadas en el árbol. ¿Por qué? ¿Qué patrón necesitáis? Intentad que estén todas alejadas de ellas. Lo mejor es contarlas y pensar en cuantos niveles las vais a dividir. ¿Qué es lo que pasa con este barco? ¿Qué es lo que pasa con este barco? ¿Qué es lo que pasa con este barco? ¡Cabo en la leche! Tengo que jugar, sí. Partidas todos los días. ¡Puedes pedir horarios! La tesis me deja un poco catatroque con el tiempo. Todavía estabas con la tesis. No sé por qué pensaba que la habías terminado. En mi mente... Ya eras doctor. Doctor Matt Sprint. Pero claro. ¿Tú eras físico? Sí, ¿verdad? Estabas haciendo un doctorado en física, ¿verdad? O no, no hay más tiempo que sea gastado en nuestra busca por la tesis. Esa es la física, ¿verdad? Ambas. Oh, es verdad. Súper admirable me parecen los físicos. Tengo una mía que... No llegó a doctorado, se sacó el... Un máster. No era en física, era en otra cosa relacionada. Pero la carrera se la sacó y... Madre mía, sudo sangre. Me sabe la boca a medicina. Ya es bastante, ya os damos los masoquistas. ¿Es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Oh, Dios mío. Todos son personas viejas. ¿Qué? ¿Por qué tienes que...? Recuerda, recuerda... Eso es... Soy héroes. Los físicos. Adiós. Gilipollas, Pedrote. A ver, el viento se volvió como esto. Un momento... ¡Suscríbete al canal! 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 una cosa que ha comprado Alberto viene mal el que? un bote con luces por dentro, muy davideño a descambiarlo toca que pereza ya a mi ayer no me trajeron el bocata me enfadé un montón no, me trajeron el que no tocaba hace dos semanas me trajeron uno no, que no era o sea, la semana pasada cuéntanos Levi pues que o sea, hace el viernes de esta semana, no, el anterior no me lo trajeron o sea, no literalmente faltaron un montón de bocatas faltaron un montón de bocatas luego, otro día faltaron un montón de comidas y yo acabé tardísimo de una cosa en plan, a las tres no había comido y llegué y dije hola, quiero comer me dijeron no, es que no te he traído la comida yo me cago en su parte ¡todo estoy! ¿cómo es el sistema? no, el sistema es hay una un restaurante al que tú pides a el restaurante de comidas del día tú pides y te traen un restaurante y yo no no ahí no pero no no se no 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 pues llevan bocatas, bocatas solo el viernes pero hay que pagarlo o sea, no lo pagas tú y el viernes pasado pedí uno de tortilla con jamón y me dijeron, quieres uno de o sea, no nos queda de tortilla con jamón quieres uno de jamón y queso y dije, no, quiero uno de brascada por ejemplo, me dijeron, es que te lo hemos enviado yo pues no lo quiero me comí un bocata que estaba mal o no, seco, soso sin sabor, está un desastre un desastre o sea, yo quería brascada ¿no sabe lo que es una brascada? claro, no eres valenciano, tampoco sabe lo que es un chivito eh, Madsprend que no conocen la brascada, ni el chivito no es cultura general, no, no, no ni de coña, es solo valenciano o sea, tú vas a otro sitio y dices, una brascada y te miran raro no, pero no es una cabra chiquita es un bocadillo un almusafes también que es desobrasada no los conocen, no conocen los bocadillos valencianos chivito es el mejor bocata que hay una brascada de culo nooo la brascada es cebolla jamón y ternera el chivito es ternera, pernil y cebolla eso chivito es huevo, tomate, lechuga bacon y y ternera también y carne y mayonesa mayonesa, por supuesto si venís a Valencia algún día a visitarme habrá brascada o sea, habrá chivito venís a visitarme y conoceréis a Marta bueno, entonces vengan a cargar a este chico antes de que nos muertos lo sé, maldita lo sé el cuero de este es en la boca tenemos que ir ¿estás serio? pero ¿cómo deberíamos hacer eso? instead of wasting time running your mouths ¿cómo about you keep attacking the damn thing until it falls over hey the guy from before collapsed on the beach that shade 's got some kind of heart on for it we should take him hostage shut your yak I'm not in the business of using my blades on people I think it's working it's concentrating tremendous magical energy into its head attacking it may cause the power gathered there to discharge esto es nuevo esto no pasaba así antes ah esto es nuevo hay que ir para allá hostia que guapo esto es nuevo hostias osea aquí si que la matas aquí no pillas al rehen esto es distinto esto ha cambiado hostia ¡Alberto ha roto una bola! ¡No! ¿Qué son de cristal? ¡Dile manazas! ¡Alberto, manazas! ¡Alberto, no rompas las bolas! Además, tiene que ser con rompas, tiene que ser con acento en la segunda. ¡Alberto, no rompas las bolas! Me gusta el concepto de María y Alberto yendo a escribir a la vez, en el mismo ordenador, ¿sabes? En plan, ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo. Bueno, la historia de la sirena está bastante triste en realidad, ¿eh? ¡Allá, ahí está, Aaron! ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! Es dificultad, en realidad, no os lees. ¡No, hombre! Si yo esta historia es que ya me la he visto, hago un montón dos veces ya. Quiero decir... ¿Quieres ver quién está? Claro, no os lees si tienes que ver quién está escribiendo, sí, sí. Tengo que suponerlo por full contexto, ¿eh? No tengo ningún tipo de pista. Mira, yo creo que esta es María. Esto de nos lees dificultad añadida y tal, creo que esta es María. Ah, vale, está. ¡Error! ¡Mierda! Sí, es verdad, tenía un poco pinta de Speedy. ¿Es a WeWoo? Me escribe a WeWoo, ¿cómo escribiría a WeWoo? Hostia, esto es nuevo. ¡Hey! ¡Later guy! ¡Ojo! Ahora le va a leer la carta. ¡Vamos a leer la carta! En realidad me logré trazar unas letras de malas... ¡Dios! ¿Por qué no puedo parar de ver su espalda? O escuchar esa canción que se llamaba... Sé que ella comía a la gente. Sé que ella era un monstruo. O sea, la historia de la niña es básicamente... Viene de un barco, tiene forma de niña... Y se come a la gente para adoptar forma humana. Se come a la gente para poder ser humana... Y que el hombre este la quisiera. Para que no le tuviera miedo como un monstruo. Pero fracasa. Oye, voy a... Con vuestro permiso, me da mucho nervio verme en... O sea, no verme en la esquina. Me voy a poner la esquinita. Me quito el mapa, pero el mapa no tiene ningún tipo de valor en este juego. Que me da nervioso no verme en la esquina. Verme en medio recortado. Me da como... Televercio. Ponte contento. Mea feliz, mea contento. Eso sí, mea dentro. Pero... O... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está el árbol! ¡Olé! ¡Navidades! es. Christmas has coming. O has came. Ha llegado la Navidad. Ha faltado el otro árbol. Tenéis dos. Tenéis dos árboles. Nosotros tenemos uno solo. Bueno mentira, tenemos uno grande y uno chiquitillo. Pero es muy, muy, muy chiquitillo. Dos que se decoren. ¿Tenéis más? Uno grande para nosotros. ¿Para quién no son los demás? ¿Para los vecinos? Un chico para el mito. El mito ya tiene más árboles que yo. Es que yo tenía otro y me haría uno. ¡Jolín! Pensaba que estaba hablando María, no Alberto. Efectivamente es dificultad añadida. Para mí sois una amalgama. Ambos sois como la misma persona. No lo haces en cuenta. El chico es de antigua casa y ya también quiere ponerlo. No sé dónde vamos a meterlo. Ahí vienen juntos estos árboles se intercruzaron. El molinete del rol. ¡Muy bien! ¡Cáquen! ¡Cáquen! ¡No! ¡Cáquen! ¡No! ¡Señ�is! ¡Páque! ¡Páque! ¡Nada! ¡Páque! ¡¿Si! ¡¿Cáquen! Estamos cerca del final Ya no queda nada Ya no queda nada Queda esta parte de los lobos Que es taca 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 Es muy rapidita, no hay que hacer mucho Y luego vamos ya al castillo Del Shadow Lord, que es correr, correr Correr y correr ¡Lobos! ¡No! Trigger warning Aquí los lobos mal Quizá tendría que haberte lo dicho antes Trigger warning Aquí los lobos acaban un poco mal todos Todos, en plan todos Es otra A ver, al final es como todo Es otro caso en el cual Tú estás actuando contra las sombras Y eso te ciega a ver que lo correcto No es lo que estás haciendo Que tú eres el malo Y eso incluye matar a un montón de lobos Mira, aquí es la frase donde Emil Dice que es O sea, denota que es homosexual ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Just having trouble getting to sleep ¿Qué pasa con ti? No, lo oposito en realidad Estoy tan emocionada Con la wedding Que no puedo solucionar Yo creo que Tiene streamers Y danza Y Pears En unicycles Y todo ¿Qué pasa con ti? El miedo que te ha salto Para llevar al fallar tan rápido No, 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 no He ido He ido A toda hostia O sea, me refiero No hay más partes Quiero decir, las más partes Son misiones secundarias Que puedes hacer Para ganar dinero Y con el dinero Comprar armas Pero es que Tengo todas las armas Ya, no necesito hacer nada Pero Sí, eso, el juego A ver, también te digo Cuando hice la A Y la B Fui más despacio La A, por supuesto Cuando hice la A Iba súper despacito Exploraba Me veía todos los diálogos Aquí estoy Yendo a Tote pronto, ¿sabes? Llegar Terminar el A Me costó 14 horas Terminar el B 6 Y esto me lo estoy haciendo En cuántas 3, 4 Dice Estoy ceroso de Fira Que es la chica Y aquí dice Algún día encontrarás Una buena chica Dice Claro Una Chica No es que lo me ha interpretado O sea, si quiere Bueno Se entiende Emil Que ahí confirme En las misiones alternativas Hay cambios Es que son un Es que son terribles No, es que Ni siquiera puedo Es decir Cuando hago una misión Secundaria No la puedo repetir Ya está Esa misión se cumple Ya está Olvídate de ella Se acabó O sea Y las misiones secundarias son Necesito 8 troncos Para arreglar mi castillo Vas a otro sitio Compras 8 troncos Vuelves Se los das Gracias Toma 10.000 pavos No Que no, eh Que no Que no tiene Que no tiene Que no tiene nada El juego es De 2010 De PS3 Y está Readaptado O sea El juego es Lo que es No me hace la pena Jugar Si no es para Lo que vas Que es a ver Los finales Por tu cuenta De hecho Ya digo Yo podría haberme hecho La A Y acto seguido Ver en Youtube El resto de finales Y ya está Si hubiese visto el juego Entero Pero quiero hacerlo yo Trigger warning Lobos pasándolo mal Bastante mal, eh Lo pasa No lo pasan bien No están bien Estos Lobos No están bien No estoy Así h No, no, no. No, 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 no. Aw, weddings are the best. There's flowers everywhere. Everyone's happy. It's just great. I'm kind of jealous. Aren't you jealous, Kaine? Oh, come on. Oh, come on. I'll be here. I'm right. I'll be there. ¡Oh no! That wolf is a shade. Y ahora se ha muerto la reina. Que es una chica de la primera parte, la primera mitad la conoces más. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es, la canción... la canción de Mil, por ejemplo. ¡Vamos! ¡Zerugan, Zesu! Este son los dedos y dicen... ¿Cómo se los viajes? ¿Vamosという pasado, el reto de comedy? ¡Vamos! Sobrieron. ¡Vamos, atteins. ¡Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento Venga, levi que lo conseguimos Momento remolino Mejores palabras Vamos a poner esta por la de debilidad Yo tengo nivel 1, ¿no? Sí Vale Aquí en voracidad vamos a poner remolino oscuro The wolves appear to be targeting the king ¡Suscríbete al canal! Los pequeños muros no están infectados con la luz. Pero, como por el líder, si incluso una luz está aquí, entonces tengo que matar a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y este lobo era amigo de un humano que le traspasó su alma de sombra. Su abuelo. Su abuelo. Creo que el joven... Por supuesto. Estaba muy orgulloso de mí. ¿Eso es otro? ¿Eso es tu madre? ¿Eso es tu padre? ¿Eso es tu madre? ¡Eso es una llave! Este es el último de ellos Ahora podemos encontrar el Shadowlord Y Yonah Ciertamente podemos Espera, Yonah, estoy casi ahí Vamos a terminar Uy, un momento, que he perdido el chat Vamos a hacer el C Y acto seguido el D Que es inmediato O sea, a lo mejor me da tiempo Hacer el E también, y acabar el juego No, 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 no No, 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 no El proceso se demostró. Es casi como si alguien nos dejó en este camino. Estás pensando en la otra vez, Vice. Pero... No me importa si es una caja. Milna está esperando por mí y me voy. Entiendo. ¿Vas realmente lo harás? La toda la ciudad está brotando, ¿sabes? Creo que es... Voy a traerla. ¿Sí? No, nada. Popola, solo de cualquier manera. Estás cuidadoso. Gracias. Vamos. Hasta nunca. Pueblo de Nier. Me voy a la ruta C para nunca volver. Me voy a la ruta C para nunca volver a la ruta C de la ruta C para nunca volver a la ruta C. Sí, pero no podemos relajar todavía. Si él ha matado el Señor, suena el plan toda se caja. Nosotros necesitas restruirlo antes de eso suceder. Deja. ¿Vas realmente piensas que nos escucha? Tal vez... Es solo... No lo sé. Llega he pensado mucho sobre todo el tiempo que usamos con él. ¿Devila? Lo sé, lo sé. No podemos conseguir ese tipo de cosas. Lo entiendo. Pero lo sé que también te sientes. Yo... Incluso si lo hiciera. No tenemos una opción. Nosotros somos diseñados. Es divertido, incluso estoy preocupada por esto. Claro, Nier no tiene alma. Es solo el cuerpo. Es que Nier no es humano. Es el cuerpo del primer Gestalt, que es el Señor Oscudo. Pero así tiene conciencia. No es humano, pero tiene conciencia. Supongo la filosofía esta de qué es ser humano, qué es estar vivo. Creo que esto también es un tema que se trata mucho en el automata. Pero hay como lo que es un robot, ¿no? Aquí es por todo el rollo de lo que es ser un alma, ser humano. Y en el automata es lo que es ser un... Un automata, un robot consciente, ¿no? A lo Blade Runner. ¿Cuál es la diferencia? Si no eres capaz de distinguir a un humano de un robot, ¿cuál es la diferencia? ¡Hostia! No me acordaba de eso, tío. Me pasó ya una vez. Para, 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 bam, para... Estamos terminando Ojo ¿Quién la que habrá antes? Es una carrera Yo puedo llegar a ser muy rápido Ni ir contra la navidad ¡No! Ni ir before Christmas ¡Ay no! Me caí Me toca repetirlo Un punto para la navidad ¡Au! La combinación Gafas auriculares Es letal a veces Para mis orejitas Lo pasan mal ¡Sufren! Hostia Entra una sombra aquí ¡No! ¿En serio otra vez? Pero tío ¿En serio? Segunda vez que me caigo No ha sido un salto tan raro Está hecha de culo Esa hitbox Joder Que pereza Otra vez Emueñando No ha sido un salto tan raro Tm Padre SS St hello Tm 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 On Tm 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 Veamos, y ahora despacito Despacito para no caerse Uy, que me caigo Que ahora me da miedo Me ha dado miedo, de verdad Y ahora despacito Y ahora despacito Y ahora despacito Vale, momento de la verdad Guardar en el C Y guardar en el B Hacer dos guardados Porque cuando hagamos el final C El archivo donde estoy ahora Se hará nuevo Se hará un nuevo guardado Y luego entraré en el mismo De antes Justo en el segundo Que acabo de crear Y me volveré a hacer Esta parte entera Para hacer el final D Porque ahora mismo Tengo acceso a ambos finales Pero tengo que girar uno u otro Entonces para no tener que repetir Otra vez todo Es hacer ahora el C Y luego coger el otro archivo Y hacer el D Y luego ya El que voy a hacer el E Es entrar en un archivo nuevo Genius Move Si, si, eso lo leí Me dijeron Hazlo así Porque si no vas a tener que Volver a pasarte el juego entero Para llegar a hacer el D Entero Otra vez O sea, lo mismo que hemos hecho hoy ¿De quién habla el verdadero voz? ¿De quién muestra la verdadera forma? ¿De quién muestra la verdadera forma? Tienes que responde Puede hablar Porque es culpa de una enfermedad oscura ¿Cómo puede programar su existencia a los humanos? Separando el cuerpo del alma ¿A dónde van a parar las almas? A sus correspondientes receptáculos O sea Que las almas O sea, la gente Separó a A A Las almas de los cuerpos Y algún día Los querían devolver Cuando ya no Estuviese la La enfermedad oscura Pero no pudieron Porque Los replicantes Los cuerpos Tomaron su conciencia Pero no son los verdaderos humanos ¿Y la enfermedad esa? La enfermedad esa Fue la que surgió Al principio del juego O sea, al principio Perdón Al final del otro juego Cuando el dragón ¿Qué se sabe de ella? Que fue un dragón Que atravesó El mundo Desde otro juego Junto a un dios Y ese dios Al esparcirse en trozos Hizo enfermar Al resto de personas A las personas Y les obligó O bien a convertirse en sombras O sea, o bien A servirle como sombras O bien A morir Es como De pronto Todo el mundo tuvo que elegir Entre convertirse en una sombra O morir Entonces algunos Se dirigirían a morir Y otros La mayoría Dijeron ser sombras Eso es lo que se sabe Es el final Del Drakengard 1 Del Drakengard, vaya Del Drakengard, vaya Me quedan ocho bolas Esto es maravilloso ¿Por qué te bloqueas A la vez No tienes No hay razón Para hablar así Brumar Vice Estás un trago ¿Qué pasa? ¡Muy poder! Oh, mierda de la espada... Pueden usar las versas abiertas... ¡De supuesto que podemos! El poder vino de nosotros en el primer lugar... ¡Y si no, no me voy a dar una pequeña... Una pequeña porción... ¡Vice! ¿Estás bien? ¡Tébala, Peppa! ¿Por qué están ustedes haciendo esto? ¿Por qué estás deslizando con las escuelas? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? La respuesta a todos los riddles está dentro del corazón del Shadow Lord. ¿El Shadow Lord? ¿Entonces has estado en su lado esta vez? Debes buscar esa respuesta misma. Tienes que enfrentar tu propia verdad ahora. Por favor, entra en el castillo del Shadow Lord. Es como actúan de bola y pópola. Tratan de matarte, pero no. Sí, parece que nos ponen a través de un montón de... ¿Estás bien? ¡Qué raro! Hace muchos años que mi mente y la lengua han sido mis mejores recursos. Pero ahora parece que el otro se ve... ¡Ahhh! 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 ¡Vice! ¡No mirad a mí así! ¡Yo soy Grimoire Vice! ¡Yo soy perfecto! Creo que escucho un rato. ¡Gracias por poner ahí! ¡No me llenanlos... ¡No me llen Father, son para cometer, muchas santos. ¡Nos sí juan! ¡¿Desde que están vestiendo los dos! La verdad es verdad... ¡Ten todos es un beaucoup moramiento! Hace hacen 55 mil baterías! ¡No te están preparándolo para el gran error! ¡Olé! ¿Pegó foto? Ahora voy, ahora la miro. ¡Olé! 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 ¡No, no! ¡Stop coming! ¡No, no! ¡Stop coming! ¡O como mí me gusta! ¡Protecta a sosa, ¿no? ¡ön�os! ¡Claro,군! ¡Anda! El otro día vi el video de la canción de Jaime Tozano. Es verdad, yo también lo he visto. ¡And the now stop coming! ¡And the now stop! Yo solo sabía que el de Big Maud estaba... O sea, odiaba esa canción con cada fibra de su ser. Por lo que había sido, por cómo había afectado a su vida. Yo lo sabía. Estos son bebés, por cierto. ¡Kindan! ¿Qué pasa? Son... Las sombras por fin consiguieron una manera de tener hijos. O sea, las sombras por fin tuvieron una manera de reproducirse, pese a no tener cuerpos. Y claro, tú no lo sabes, tú vienes a matarlas. ¡El porco! ¡El porco! ¡Kindan! No necesitas perdonación, tío. ¿Kainé? Espera un segundo. Tu corazón es... diferente. No es malas, y no es malas. ¿Qué está pasando aquí, Sunshine? ¿Cómo debería saber? ¿Kainé? ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos a matar algo y vamos a seguir. Interesante. Oh, qué muy interesante. Es muy fuerte, bueno. En el nuevo game, quizás. ¡Dios, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora mismo hay tres pantallas en casa contigo puestas. Estáis obsesionados. ¿Cómo me queréis? No me merezco. No me merezco. Estamos cambiando habitación y claro. Está con Daga preparada la tortilla de mañana. ¿De mañana? Ah, vale. Que mañana tenéis... Eh... Mañana tenéis... Tienen, ¿no? Tienen... Cthulhu. No, ¿verdad? Mañana tienen Cthulhu. Cuán chulo. Qué guay. Daga dirige guay, chulo. Cthulhu. A mí es que... Cthulhu... No me... No me gusta mucho. Quiero decir... No Cthulhu. O sea, me refiero a la temática de Lovecraft. Me encanta. Me parece muy chula. Los dioses y todo esto. Pero trasladarlo a Roll no me gusta. Porque... Porque todas las partidas son como todos los libros de Lovecraft. Persona encuentra algo raro. Persona... Empieza a investigarlo. Persona se encuentra con personas que saben algo raro. Persona... Acaba encontrando al monstruo. Y después de encontrar al monstruo... El monstruo lo vuelve loco. Lo mata. O ya está. Entonces me parece que en... Las investigaciones de Cthulhu... No sé yo... Y al final muere. Que sí. Entonces no sé yo... No sé. Por eso me gustaban más cultos innombrables. Porque cultos innombrables... Como tú llevas a los sectarios... El final puede ser matar al investigador. Y si... O huir. O sea... El mola de un este que es intentar... Una investigación inversa. Es decir... Te están investigando. ¿Cómo ocultas tus pruebas? Hay un investigador que te está... Eh... Tratando de encontrar tu culto sectario. ¿Cómo ocultas tus pruebas? Para que no te encuentre. ¿Cómo haces que no te pille? Eso mola. No soy así. No soy así. Pero no sé. Cthulhu no es... No es santo de mi devoción. No por el sistema. Si está... Me da igual. Pero por el... Por eso. O por ejemplo. Yo una vez planteé... O sea... Le planteé a... A María... Eh... La novia de Elsior. O sea... Una investigación pero de verdad. O sea... Hay una investigación. Y yo como jugador... No como personaje. Como jugador. Yo lo tengo que resolver. Ahí está la complicación. ¿No? El que yo como jugador... Tenga que pensar. A mi me gusta el juego de mesa. Bastante. Aunque cada partida es legadísima. Misiones de la locura. Supongo. Yo tengo el... Cthulhu Death My Die. Que es el de... Literalmente. Matar a Cthulhu. Es un juego de miniaturas. Tienes... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, el Arkhan Horror. Vale. No, yo digo... Yo lo que tengo es... Cthulhu Death My Die. Pero ese no es de terror. No es Cthulhu. Es de... Tienes investigadores y... Matas a los monstruos de Cthulhu. En plan... Como... Dice como que son debiluchos. Literalmente. Matas a los monstruos de Cthulhu. Matas a Cthulhu. Es un juego muy divertido ese. Porque tiene mecánicas muy... Muy bien hechas. ¡No! Abra la puerta. No puedes hacer eso en tu propio lugar. No. 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 Es por eso. ¿ Pretty woman? No. El Tartuto. Open agua la puerta! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿No lo recuerdas, Grimoire Vice? Entonces, vamos a darle un refresco. Ay, Devola... Opola... No eres humana. ¡Ja, ja, ja! Sí, a todos de nosotros. Cada persona que está en esta sala... ...elos son... ...cuerpos... ...para los humanos. Me suena a un tipo de esterepeji psicológica, ni idea. ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes aún no lo entiendes? No eres humano. Entonces, los humanos... ...me quiero decir, los reales humanos... ...están extintos? No. Ellos aún están viviendo. No. ...elos a un nivel... ...elque que una luz... ...es un renclojado... ...el que era de humanos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, ¿no? No hay un solo propósito, para controlar el... Tienes tus propios propios, tus propios propios... Y nosotros tenemos nuestro. Creo que realmente es tan sencillo. No hablo de esa falsa... Perdón... Tú y nosotros... Nosotros mismos. Las herramientas en las manos de un maestro. No. No tengo nada como tú. ¿Devila? 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 No. 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 Popola. Ahora entiendo por qué somos las dos. Porque... 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 No. 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 ¡No, no, 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 no! Débola, débola! ¡No, no, no, no! can't be alone! ¡Débola! Débola. ¡Puedo ir a esto ahora! Stop. Stop. Now you want to stop? You think you could have been watching me to stop? You cut down my sister like a goddamn animal and now you want to stop? Bobola, wait. It doesn't have to... No one stops. It's way too late to stop. No one stops. Stop. I'm sorry. I'm sorry. No, no, Bobola. You and Devola were like parents to me. Those two have watched the world with a lifetime immemorial. I don't want to do this. I don't want to fight her. ¿Qué tal es el alemán parece? ¿Es el alemán parece? ¡Lemi y Abonga! Estoy con esto. ¿Soy suficientes? No, sois un montón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personas, estoy bien más que bien. Estoy pasándome esto por tercera vez, es muy importante. No voy a hacer el D, porque el D sí que es repetir todo esto, haré el C y el D lo haré mañana, por mi cuenta ya. Mañana me acabo este juego sí o sí. Que llevo en directo, es de las 5 y pico, uff, 4 horas, no suelo estar tanto tiempo. ¿Sabes? Cuando era joven, me odiaba mis ojos. Y ahora que soy más vieja, me odio lo que mi cuerpo ha convertido. Pero hay algo más allá ahora. Algo como... ...Predad, ¿sabes? No. 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 Okey? Emil... Don't worry about me! I'm gonna be fine! Emil! 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 ¡Vale! 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 ¡Emíl! ¡Emeíl! El Kainé es tan inestable y Vice no puede parar de discutir conmigo. Espero que puedan mantenerlo juntos una vez que me quede. Creo que solo tienen que aprender. Quiero verte de nuevo. Quiero verte de nuevo. Solo una vez más. Estoy... miedo. No quiero morir. Saca Flush. Saca Flush. Saca Flush. Uy, esto es nuevo. De igual si los ojos están abiertos o cerrados. La oscuridad viene acompañada de una sensación misteriosa. Creada en la mezcla de un sueño maravilloso e inquietud fin cesante y terrible. ¿Acaso estoy soñando? Decide pedizcarse a Meji e intenta acercarse la mano. Pero esta no le hace caso. Las dos manos han desaparecido. Se mira a los brazos y solo ve hueso. Se mira a los pies y ve que han desaparecido igual que las piernas hasta la altura de los muslos. El poco cuerpo que le queda empieza a deshacerse en fragmentos más diminutos que el polvo. Se está desvareciendo y pronto no quedará nada más de él. ¿Es esto la muerte? De pronto empieza a recordar su pasado. Recuerda cuando vivía con su hermana y cada recuerdo... Este es Emil, ¿eh? Y cada recuerdo pasa como una estrella fugaz. Apenas dura unos instantes, pero suficiente como para dar color a la oscuridad. Pronto lo abordan nuestros recuerdos, uno tras otro, hasta que todo se mezclan en luz cránea y placentera. El sueño de Emil, promesa. Despierta, despierta. Alguien le aparta las sábanas, dejando los espartados expuestos e incremente sol. Venga, perezoso, insiste la voz. La visión borrosa del chico se vuelve nitida poco a poco. Ante él, un rostro brillante con una esposa sorpresa aluciente. Su hermana mayor, Halua. Buenos días, Halua. Menos sonreír bobo, la profesora está a punto de llegar. Halua agarra a su hermano y lo hará hasta abajo de la cama con ella, donde esperan una maraña de pelusas llegar a la estructura. En cuanto Emil empieza a entonar una pregunta, Halua lo manda a caer prendiendo los dedos en los labios. No empieces, lo hagamos ahí y no te acuerdas, vamos a darle un susto de su vida. Pasados unos segundos, la puerta se abre y se abre una mujer delgada en la habitación. Buenos días, Halua. Buenos días, Emil. ¿Estáis listos para...? Emil mira a su hermana, que trata de aguantarse la risa, lo cual hace aumentar sus propias ganas de reír. Pero si fuera poco, las pelusas entran en acción y molan hacia sus narices, obligando a ambos a estornudar al unísono. De pronto el resto de la profesora aparece ante el hueco de la cama, así que estabais aquí, granujas. Es culpa tuya, dice Halua, los he estorpeado a estornudar. Yo, grita Emil, visiblemente ofendido, pero si tú has estornudado igual de fuerte. Ya basta, chicos, interrumpe la profesora, tratando de esconder una sonrisa. Salda y deja de que os tome la temperatura. Los dos hermanos han de sus escondidos y se ponen de pie ante la profesora. La mujer es justa de voz agradable, una voz que Emil le hubiera importado escuchar durante el resto de sus vidas. Es más, a veces pensaba que su momento favorito del día era cuando la despertaba. La profesora encuentra su asiento, se siente y da una palmadita en el regazo, lo que Emil reacciona sentándose encima. Entonces le coloca un termómetro de lado en la axila, lo que provoca un escalofrío. Lo siento, pero tienes que ser un valiente un poquito, ¿vale? Antes Emil odiaba que le tomara la temperatura todos los días. El termómetro estaba muy frío, pero se había acostumbrado después de dos años en aquellas instalaciones. Sus padres habían muerto en un accidente hace muchos años. Le habían dicho que aquellas instalaciones era una especie de orfanato para gente como él, pero siempre había tenido dudas. En los orfanatos no había doctores que te combatan que te daban lecciones y repetían preguntas extrañas sin parar. Tampoco les colocaban cables en el cuerpo o se hacían entrar en cajas enormes. El proceso era interminable. Las pruebas eternas. Y aún así Emil le siente que su profesora está por encima de todo eso. Le habla de sus problemas cotidianos, le lee libros, incluso comen juntos cuando está permitido. Es lo más parecido que tiene una madre. Emil le jalúa a esperar al desayuno después de que le hayan tomado temperatura, pero no está algo diferente. El profesor actúa raro, no como de costumbre. Emil dice ya con voz baja, ¿sabes qué día soy? Emil se gira a su hermana y ve que ella lo mira con una enorme sonrisa. No, no, lo dice la estructura, tienes que ver igual tú solito. Pero pese a esforzarse en cuenta de respuesta. Lo siento, señorita, dice, al fin no lo sé. Con una sonrisa le mete la mano en unos bolsillos de su bata blanca y saca un paquetito. Se trata de un envoltorio cerrado con mimo, con una cuerda en un lazo rojo brillante en la parte superior. ¡Feliz cumpleaños, Emil! festeja y en realidad feliz cumpleaños a los dos. ¡Ah, muchas gracias, quita Emil! ¿Puedo abrirlo? Pues claro, responde profesora. No es nada de otro mundo, espero que te guste de todos modos. Emil desata el lazo, abre la bolsita con cuero y descubre un montoncito de galletas. Son los mismos aperitivos que les dan siempre a las instalaciones, pero el hecho de que vengan de ella las convierte en algo especial. Su hermano puede contener la sorpresa y suelteresitas detrás de él con la mirada fija en el brillante lazo rojo. ¡Felicidades! Jalua, dice Emil, alcanzando la gueta a la bolsa ofendiéndose a su hermana. La chica le acepta buena gana y le devora el bocado. Felicidades a ti también, Emil. Entonces, como recordando algo, se precipita hacia la pequeña cajonera de comparte los dos. Después de forcejear cada uno de los cajones, consigue sacar una hoja de papel oculta bajo una bata blanca y la vuelve con su hermano. Aquí tienes con tu regalo, dice, la vez que pesa el folio con un semblante avergonzado. Emil baja a la vista y había escrito feliz cumpleaños, Emil con letra temblorosa propia de su edad. Ve también el dibujo de una persona para el que no había este catimed en colores. Probablemente lo he utilizado todos los de la caja de pinturas. Esa persona era yo. Emil incapaz de condenarse y le da un abrazo enorme a su hermana. Gracias a sus herramientas y a devolver abrazos. Nuestro próximo cumpleaños te lo dibujaré yo a ti, ¿vale? Mi hermana estaba ahí. Mi profesor estaba ahí. Era mi cumpleaños. Pensaba que era imposible ser más feliz. Me alegra que el dibujo de Halua sea mi último recuerdo. Siento una profunda oscuridad caiendo sobre mis ojos y me doy cuenta de que me ha llegado la hora. Estoy helado. Mientras intento recordar a quién se siente al recibir un abrazo, me pregunto si este horrible rostro es todo lo que quede de mí. Halua, lo siento. No he cumplido mi promesa. Lo siento, lo siento mucho. Pero voy a compearte ahora mismo. Espérame. Halua, ¿eres tú? Halua, ¿vienes a por mí? ¿Estoy muerto? No, O'Neal. No eres muerto. Estoy solo aquí para mantener mi promesa. En ese instante el mundo de oscuridad que me rodea explota una multitud de colores. Rojo, amarillo, azul, muchos colores. Colores cuyos no me desconozco. Colores que no he visto antes. Parece como si alguien estuviera usando todas las pinturas de la caja. Te dije que siempre estaría mirando a ti, ¿no? Halua, ¿yo? No te preocupes, chaval. Pero... mirar a los pequeños hermanos es lo que... las grandes hermanas hacen. Lo siento, Emile. Parece que estoy fuera de la magia. No te preocupes. No te preocupes. Dejaré a ti. No te preocupes. No te preocupes. Amir, Amir. Quiero que te sientas feliz. Adiós a mí que vivirás... por ambos de nosotros. Porque esa es la promesa que le hice. Y es cuando... Emil sobrevive. Cuando la cabeza salta. Se escapa. Lo desbloqueado, guerrero con estudios. Es que... El día de la mañana. Se acerca. La cara. ¡Suscríbete al canal! 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 no está hecho para que pierdas la primera vez que la primera vez que vine me costó un montón la primera vez tenía más vida sabe y hacía más daño y es que da igual ya de hecho me va a tomar una gota una cápsula de fuerza y una cápsula de magia no eres la única voz de mi vida he experienciado miedo, odio y sinistro soy una cursa, un perro, un maldito pero ¿guien? él aún está emocionado él aún me abriga oh, vamos, ¿estás haciendo esto para él? estoy cansado de este mundo y todo el mundo no me abrigo pero me voy a convertirme su espada una vez una vez vice, ¿estás bien? naturalmente la vida es más fácil ¡No, no, no! ¡No, no! Espera... ¿Brother? ¿Yona? ¿Qué dice hermano? Pero no se lo dice... ...a él. Se lo dice... ...al otro. Al alma. Por favor, solo... ...Para parar. No... ...no quiero hacer esto. ¿Ves? Eran nuestros cuerpos... ...pero... ...consiguieron otra conciencia. O sea, la conciencia que hay en el cuerpo de Yona quiere ver a Yona. ...a su hermano también... ...a su hermano... ...a su hermano. ...el incesto... ...se juega con ese rollo. El rollo... ...hermana, hermano... ...súper enamorado... ...te necesito en mi vida... ...se juega con eso. En el Drakengar se juega... ...y es causa de uno de los finales más desastrosos. ...no es... ...hue un problema... ...tiene un tema ahí que está en el filo... ...sí, sí, sí... ...sí, sí, literal... ...todo el rato... ...es como hermana, hermana, hermana... ...es... ...muy... ...es lo que hay... Y ahora, además, la ropa que me lleva, ¿sabes? Entonces, ahora ella abre la ventana y el alma, como es sombría, como es oscura, desaparece. Y queda el cuerpo con la conciencia del cuerpo. No sé qué hacer. Estoy muy desgraciada. No importa qué. Solo no ha perdido nada. De momento, todo esto es igual que el A y el B. Tendrías que irme a jugar a mí. Soy de esa gente que muere en el menú del juego. Ahí está el alma de la Jona original. Y queda el cuerpo de Jona con la conciencia. Y ahora te toca pillar a ti. Ahora está tochísimo, ¿eh? Ahora viene Bullet Gel, sí, sí. Oh, el mando. No, no, no. Oh! 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 Oh, no. Oh! 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 Y ahora vais, no puede contenerlo. Lice... Parece que algún higiene que decidió me empujar hacia mi límite. Debería haber tomado ese trabajo como una cocina cuando tenía la oportunidad. Lice, perdón, perdón. Solo chocando, me odio cocina. Pero... Vamos, fuera de camino. Tengo un último trabajo para cumplir. ¿Dónde vas? Por supuesto, para detenerlo. Pero después de eso, es lo que tienes. Solo tú puedes ver esta batalla hacia la conclusión. Quiero ganarles de suerte, mi amigo. No puedes. Decidí que siempre lucharía por tu lado. Tienes un maldito maldito. Sabes eso, Lice. Quizás es por eso que disfruté de nuestro tiempo juntos. Pero creo que esta es donde nuestra viaje termina. ¡Vice! De hecho, en alemán, Weiss es blanco. Es Grimoire Weiss porque es el Grimorio blanco. Y está Grimoire Noir, que es el Grimoire negro. Noir es francés también, pero no sé si en alemán será también. Ahora viene el Bullet Hell. Take a look at this. Que solo espectacular, eh. Que en realidad da igual. Pero mola un montón. De hecho, los proyectiles se rompen si les pegas. ¡Uy! ¡El mando! Ya está. ¡Vale! ¡Se acabó! ¡A ver! ¿Qué es el final C? ¡Vale! ¡Se acabó! ¡A ver! ¡Esto también pasaba en el otro! ¡Esto también pasaba en el otro! Se ha cargado su alma. ¡Si! ¡Ha destruido su propia alma! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Tanta negrura no pasaba, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Oh! You know, Sonshine, that black scrawl has almost completely taken you over. Yeah. I know. But God damn, we had fun, huh? Killing and killing and more killing. What a rush. Yeah. no 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 it wasn't fun at all i turned you into a killing machine i spent evil and chaos around the world but it all feels so empty now why i don't understand oh fuck tomo el control le he llamado sunshine tomo el control i'm gonna swallow you up sunshine gonna swallow you oh what is it listen to me the shade inside me is growing and i can't stop it soon real soon i'm gonna go berserk i can't hold it back anymore you have to fight you have to shut up and listen to me y hay que matarla hay que matarla a ella ahora me has gone all right there's no way anyone can stop me please before it comes to that i want you to kill me considerate enough of our quest uuuh bastera este bicho acorde a mi nivel osea tiene sentido no va a ser un combate tortuoso show me what you got oh no puedo ostia no tengo a vice es verdad no tengo magia no tengo magia tío no tengo magia tío que no puedo matarte no puedo no me deja uuuh ostias pero a ver madre mia que eh puedo destruir esto ah oye basta eh por favor no no puedo madre mia el bullet hell por favor eh oye ah que paliza no puedo hacer nada ah ahora oyes a la sombra uuuh ostias madre mia se viene venga vamos para alla uuuh uuuh uuuuh uuuuh uuuh uuuuuh uut uiuh o gesagt uuuh 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 ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Vamos, el Souls! ¡Uhú! ¡Pilla! ¡Uhú! ¡Ut! ¡Uhú! ¡Hostia, hay paliza ahí! ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo guay! ¡Cambiando de arma! ¡Oh! ¡Ah! Nada tan complicado. ¿Por qué dando cambio? Porque hice. ¿Es un logro o no? ¡Oh! Vale. ¿Ves? Dos opciones. Dos finales. Eso es lo que ella quiere, después de todo. Freedad de los beneficios. Freedad de la vida. ¿Qué es la otra manera? La otra manera... Es de hacerla un ser humano normal. Pero para hacer eso suceder... Tienes que traer tu propia existencia. ¡Oh! Tomar tú el alma. La oscuridad, ¿no? Bueno, ahí vas. Buena suerte con eso. Eres esa shade. La persona que vive dentro de Kaine. ¿Por qué estás tratando de ayudarla? Probablemente por la misma razón que eres. En UpTalk, haz tu decisión. Vamos a matarla. El final C es... ¿Qué elegirás, Levi? Es que sé lo que es. El final C es matarla. La primera opción. Vale. La siguiente será esta. Espera, vamos a hacer esta. La pregunta... O sea, lo que yo haría... La pregunta es... ¿Nier se sacrificaría? No. Es que no lo haría. Nier ha demostrado ser muy egoísta. Nier quiere a su hermana. Nier no se sacrificaría por Kaine. Por mucho que haya visto belleza en ella, al final... ¿Qué haces besándola? Al final Nier ha ido por Yona. O sea, no... ¿Qué haces besándola? ¿En qué momento había romanticismo entre estos dos? Nunca. Claramente esto es lo que haría Nier. Nier es una persona que al final ha matado todo. Con tal de encontrar a su hermana. Claramente este es el final que haría Nier. ¿Me escuchas? No me lo haría. No me lo haría. No me lo haría. No me lo haría. Gracias a ti... Kaine ha sido perdido. Y salvado. Oh... Oh, espera. Ella tiene una mensaje final para ti. ¿Qué? Literalmente último aliento. Último aliento. O sea, el personaje puede decir unas últimas frases. Por cierto, el otro día se me ocurrió cómo será el último movimiento de Bogavante. Cuando ocurra. Ojalá ocurra. Ojalá me toque en definitiva y describir cómo es la muerte. Llegará el día. Y eso es que ahora me gusta pensarlas. ¿Ya está? ¿Este es el final C? No, no ha habido tanto. Esperaba más. Bueno. Pues ya está. Nier Replicant y final C. Ruta C. Ahora cargaré la partida. Y haremos la D. Porque este archivo se reinicia. Este archivo vuelve al principio. Y te dice, bien, tienes la C. Ahora hay que hacer la D. En el archivo que guardamos al principio. Que hicimos dos. Y luego la E. Que la E es empezar una partida nueva. Mola. Mira, además, fíjate una cosa, Speedy. Todos los créditos están por orden alfabético. No por orden de, entre comillas, importancia. No por orden de quién es el primero el director o ese qué. Están por orden alfabético. ¿Ves? Entonces por ahí te sale Popola o no sé quién. Y luego te sale el QA de las músicas. Por ejemplo. Es raro, es raro, sí. Francesca Pezzolini. Pezzoli. Italian Localization. ¿Tienes más fácil encontrarte? Sí. Además encuentras a Yoko Taro. Que hijo puta es el único que está en mayúsculas. Yoko Taro, el creador, es el que está en mayúsculas. Ahora lo veremos. Esto no se puede saltar de ninguna manera. Lo cual me parece mal. Como ya me pasa el juego. Deja de pasar los créditos. O al menos acelerarlos. Es la tercera vez que me como estos créditos ya. Julie Ann Taylor. Emil. Número 7. En inglés. En inglés. Es una chica entonces. El de Grimoire Vice. Es uno de los de Critical Role. Eso mola. Porque yo cuando empecé a oír a Grimoire Vice. Decía como. A este tío lo he oído. A este tío te juro que lo he oído antes. Y es uno de los de Critical Role. Es el que hace de... El pícaro. El pícaro con dos dagas. Ahora no me sale el nombre. Pero sí, ese es Grimoire Vice. Y la chica, Kaine, es otra. Creo que es Laura Bray. Kaine creo que es Laura Bray. Creo, eh. No me acuerdo. Vex. Vex. Sí, sí, sí. Vex. Y Kaine puede ser que sea Vex. No lo sé. Me suena, eh. Me suena. Sí, pero sí. Ambos creo que salen. Laura Bray es Kaine. ¿Qué? ¿Qué? Es que no hay otra cosa. Hay que comérselo todo. Pero quiero ver si hay algo al final. Porque al final siempre salen cosas. Voy mientras tanto a poner la partida del juego. Es que se me ha olvidado. Es que se me ha olvidado. No me han dejado. Ya no lo están jugando al este. Les ha durado poco. Han acabado de jugar a la Among Us. Se han ido todos, tú. A ver, que no nos podemos perder a Yoko Taro. No tienen aguante. No, han parado. No han jugado. Es verdad. Es muy raro, ¿no? No sé. Estaban ido todos a cenar. Pero no es tan tarde. O sea, no hay media. Habrán dicho a los juegos. Va, nos retiramos y luego volvemos. Pero eso no suelen hacerlo. Eh, a ver. Hay que encontrarle, eh. Yasuo, Yichia... Yoko Taro. Míralo. Ahí. Ahí está. Yoko Taro. En mayúsculas. Es increíble. Voy a jugar a Magic o a Navi hoy. Y ahora después se ha cancelado. ¡Ajá! Yoko Taro. Y mola porque el último creo que es como el de... El último de todo es Zuan no sé qué. Que es el de la localización de China. Y es el que siempre me sé. Porque... Porque... Mira, Zizuan Shao, el Simplify China. Es el Kua Tester. Es verdad. Era el Kua de... El Tester Kua de China. Bueno, a ver. ¿Qué ha pasado entonces ahora? Vale. Ahora puedo elegir. ¿Vale? Vamos a elegir la C. Que es la que estábamos... No, espera. Vamos a elegir la B. ¿Ves? Y ahí aparece final C. Seguirá para entender el guardado por la de datos. Final D. Tu elegir a este punto decisivo te perdía ver el último fragmento del final. O sea, que vuelvas y elijas el otro final. Vale. Pues ya está. Ahora lo que hay que hacer es continuar con este. Este archivo de guardado. Este ahora tiene el C. Y si lo continuamos empezamos desde la aldea de Nier. Hay que hacer este. ¿Qué pasa? Que es una hora, ¿ves? O sea, 29, 56, 28, 45. Es una hora más. No lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer mañana, por ejemplo. No lo sé. Otro día. Sea como sea. Con esto acabamos de replicar cada C. Que la quería hacer de un tirón. Y no hacerla en varios días distintos. Así que... Me voy a retirar a cenar. Hacer la cenación. Somos seis personas. Vámonos a ir de raid. Aunque no veo a nadie. A ver. ¿Hay alguien de los roleros? Pues sí. Está... RPG Beast, por ejemplo. Pues no vamos a ir con ellos. Ya está. Así que... Speedy. Guapetito. Gracias por acompañarme en este viaje. Me acaba de dar un hipo tremendo. Un hipo flipante ahora. No puedo hablar. Me da hipo. Bueno, me voy. De nos vamos de raid. ¡Hala! Adiós. Gracias a todos. Me cago en la leche. Me da hipo un montón ahora. ¡Ah! ¡Mierda! Me voy. ¡Adiós! ¡Hum!